La Dirección de Atención a Migrantes informó que, desde el inicio de la etapa de la Contingencia Sanitaria Nacional por COVID-19, han trabajado a puerta cerrada para proteger la salud de las y los tlaxcaltecas que acuden a solicitar información. Al respecto, el titular de la DAM, Salvador Cotepérez, indicó que las llamadas telefónicas, el correo electrónico y las cuentas oficiales de la dependencia han sido de gran ayuda para seguir promoviendo los servicios. Así es, mire, la Dirección de Atención a Migrantes ha estado atendiendo de lunes a viernes de 9 de la mañana a 3 de la tarde y lo ha hecho vía telefónica principalmente o correo electrónico. Hemos dado a lo largo de esta temporada de pandemia, de contingencia epidemiológica, más de 200 servicios, los cuales han sido, sin lugar a dudas, principalmente dudas que tienen con el tema de pasaporte, de visa, del programa de reencuentro familiar y algunos trámites de apostillas que se han estado llevando a cabo. Cotepérez detalló que los programas Reencuentro Familiar y Cultural, Prevención del Sueño Americano y la DAM se acerca a ti, se encuentran suspendidos a causa de la pandemia. Enfatizó que para la dependencia, la salud de los migrantes tlaxcaltecas y sus familias es prioridad. Sin lugar a dudas creo que para nosotros es importante que ellos y nosotros tomemos medidas que sean totalmente oportunas y por ello es que nosotros estamos estableciendo este puente de comunicación para que ellos no tengan que salir de su casa y que lo hagan de manera segura. Así que si en algún momento dado tienen alguna necesidad de llevar a cabo algún trámite ante la DAM, lo pueden hacer llamando a los teléfonos de oficina, los que ustedes seguramente... Por último, Salvador Cote comentó que para cualquier duda o aclaración, la población puede comunicarse al teléfono 246-466-2888 en un horario de lunes a viernes de 9 a 15 horas o bien al 246-101-3472 las 24 horas del día. Para Ahora Noticias, Marian Gómez. Gracias por ver el video.